En Canal Sur 2 también tenemos un supercampeón. No se puede decir más claro. E-X-I-T-O Un éxito con todas las letras. Un día más. Campeón de cifras y letras. A la gran final de esta temporada solo llegan los mejores. Y desear haberle ganado a Francisco. ¿Quién conseguirá batir a nuestro campeón? Seguimos jugando. De lunes a viernes a las 9 y media. Cifras y letras en Canal Sur 2, Andalucía.